Enmarcado dentro de la programación de la fiesta de la vendimia organizada por la denominación de Origen La Mancha y en colaboración con Onda Cero, Escuela de Catadores recibía ayer por la tarde la visita del equipo de Julia en la Onda, capitaneado por la periodista Julia Otero. Numerosas personas llenaron el salón de actos de esta instalación para seguir en directo durante sus cuatro horas de duración la emisión de este espacio que se hizo llegar a toda España a través de la radio y a todo el mundo mediante su emisión por Internet. Una gran plataforma para vender las bondades de Campo de Criptana a todos los niveles y que durante la entrevista de Julia Otero al alcalde Santiago Lázaro se centró en los temas agrícolas y turísticos. Preguntado acerca del proyecto turístico que Campo de Criptana quiere desarrollar, el primer edil afirmó que contando con las potencialidades de nuestra localidad, lo que hay que diseñar ahora es una estrategia atractiva para que los visitantes no solo estén de paso, sino que pernocten y gasten en el municipio, por lo que también es importante el turismo familiar y de ahí que se estén pensando en múltiples iniciativas. Ese es el gran reto, sin duda. Tenemos un escenario que podríamos decir que es mágico, que es la Sierra de los Molinos, con diez molinos, tres de ellos históricos del siglo XVI. Tenemos algo muy potente como es que fue el lugar donde se inspiró Cervantes para desarrollar el capítulo octavo de la famosa batalla contra los gigantes, los molinos. Y tenemos precisamente además esos turistas. Es un reclamo no solo nacional sino internacional en la cultura de países asiáticos que vienen, que visitan Criptana, pero que tenemos que convertir precisamente ese hecho, ese potencial en una realidad económica para Criptana y que sea otro pilar económico. Nos interesa todo el tipo de turismo que nos llegue, pero es cierto que tenemos una oferta de actividades que tiene que ver también con la degustación de nuestros productos, como hoy aquí en la Escuela de Catadores, lo que vamos a llevar a cabo, y que tiene que ver también con un calendario de actividades durante todo el año, visitando además, relacionándolo con nuestro patrimonio, con nuestro patrimonio religioso, con el albaicín, con los molinos y con nuestro patrimonio natural que tenemos en la zona. Otro de los temas tratados tuvo que ver con la campaña vitivinícola y el balance realizado sobre la misma. Los vinos de campo de Criptana salieron a relucir cuando la comunicadora pidió al alcalde que los describiera o hablara sobre las variedades más comunes, algo a lo que el primer edil contestó, exponiendo la diversidad de caldos que existen y cómo estos habían ido evolucionando con el paso del tiempo, gracias a la mejora de la maquinaria utilizada en las cooperativas y bodegas, así como por el trabajo de los profesionales que están en ellas. Si hablásemos del vino en La Mancha o en Criptana hace 20 años, hablaríamos del vino blanco airén. Son vinos frescos, la variedad ha estado aquí a la sequedad del terreno, pero es verdad que hoy en día tenemos muchas variedades, tenemos de tinto tempranillo, tenemos macabeos en blanco, tenemos verdejos, muchas varietales, cavernes subiñón, y mucha variedad que en este caso con una alta tecnología, como tienen todas nuestras bodegas, hace que sean vinos comparables con cualquier otro vino de toda España. Tenemos que romper ese tabú que existe en cierta manera de que el vino de La Mancha no es un vino de calidad como otros, porque cuando se prueba, desde luego se demuestra. Una entrevista en la que también se dieron pequeñas pinceladas de opinión acerca de los temas de política nacional y regional más relevantes y que en sus últimos compases contó con la participación de integrantes de la Asociación Hidalgos Amigos de los Molinos, quienes ataviados como Don Quijote y Sancho Panza, también hablaron de algunas de las singularidades turísticas del municipio, así como llevaron a cabo una pequeña pieza teatral sobre el capítulo octavo de la inmortal obra de Cervantes. En definitiva, una oportunidad única de promoción de nuestra tierra en la que Onda Cero y la denominación de origen La Mancha participaron activamente, así como otras instituciones, como es el caso de la Diputación Provincial de Ciudad Real, cuyo máximo mandatario, su presidente, José Manuel Caballero, también participó en el programa en directo y conoció las instalaciones de Escuela de Catadores, donde finalizado el espacio, se llevaron a cabo otras actividades con el vino como protagonista.